No estás aquí Esta vez no, socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo, voy de camino Nos vemos en mi casa Dame mis tostadas, venga Es mejor que ser un tostador Un momento, tostador, testeador Me vuelo la tostada, dame mis tostadas, venga Me pregunto si el ligre ha cortado sus cuerdas ¿Tiene ganas? ¿Y yo qué? ¿Qué podría? ¿Qué te gustaría comprar? ¡Cafrique! ¡No! Carco, atrapada, y cuando el sacal me vendió ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Lo encontraste? Bien, dámelo. Primero, Keith. Vale. Detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma. Keith. Basta, por favor. Basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido, por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, no, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. Lo sigues cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre. Me gusta la carne cruda. ¡Muere! ¡Joder, puta! ¡Puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Ya te tengo. Jason. ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien. Ven conmigo, conozco un lugar donde estarás a salvo. ¡No! 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 Daisy, Lisa y Oliver están aquí, ¿estarás seguro? Oye, no les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No. No lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor. ¡Eh! Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Vas hijo y tesos, hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. ¡Lo juro! Hey. Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupe de mí. ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. ¡Vamos! 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 Bienvenido, Jason. Ya casi había olvidado tu cara. Me alegro de verte. El cuchillo. ¿Lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difuntos. Vamos. ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Buzz y a Hoyt. Hace mucho tiempo había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Y en el aire, el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del Reino del Norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua. Y el guerrero alzó su daga. Cortándole la cabeza de un tajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto. Guerrero. Hola, hermano. Jason. Vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Buzz. ¿Cuál es el plan? Una emboscada. Ve, reúnete con los hombres que irán contigo. Están en Charlestown. Estarán encantados de ayudarte. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, joder, joder. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Eso estaría fe! ¡Puta coña se va a llevar esos guerreros! ¡Suscríbete! 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 ¡El helicóptero! Seguro que se ha llevado allí a los guerreros. ¡Eso tábulto! ¡Britir! ¡Parcebete! ¡Suscríbete! ¡F misma! ¡ 잠깐! ¡No puede! ¡Jabrán! ¡Titulado no puede ver! ¡Titulado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me queda tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te he contado cuál es la definición de locura? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!